La sonrisa del millón de dólares. Un famoso productor de películas de Hollywood estaba ocupado en la selección del protagonista de su próximo film y se encontraba al borde de la frustración porque ninguno de los actores que se había presentado hasta entonces parecía satisfacerlo completamente. De repente entró al foro un joven mensajero, entregó su mensaje y se despidió con una sonrisa. El productor registró toda la escena desde la distancia, en silencio. Llamó a su asistente y le ordenó que alcanzara al joven mensajero y lo hiciera regresar. Ya tengo al próximo protagonista, aseguró. Sus compañeros lo miraron incrédulos. Al casting se había presentado actores de renombre, algunos ya consagrados, y sin embargo este productor se veía entusiasmado por un joven mensajero, al que ni siquiera le habían tomado una prueba de actuación. ¿Estás seguro? Le preguntaron incrédulos. Señores, esa sonrisa que acabo de ver vale un millón de dólares, y no estoy dispuesto a perderla. Les dijo, como dando por finalizada la discusión. Mientras tanto, su asistente había dado alcance al joven mensajero, pero tuvo que esforzarse en convencerlo de que no estaba bromeando cuando le dijo que un productor de películas lo había hecho buscar. Aquel joven había tomado el puesto de mensajero porque era lo único que pudo conseguir para estar cerca de su íntimo sueño de ser actor de cine. Un par de años atrás había atravesado todo su país de costa a costa, desde New Jersey en el extremo oeste hasta California en el oeste, persiguiendo su ilusión de dedicarse a la actuación. Hasta ese día solo había conseguido pequeños papeles secundarios en películas de muy bajo presupuesto, y apenas había logrado juntar el dinero necesario para cubrir las lecciones de actuación que estaba tomando. Ahora el productor y el mensajero estaban frente a frente. El primero le explicaba al segundo cuál era su convicción y el segundo no podía creer lo que oía. Se estaba reponiendo del shock justo cuando llegaron a la parte donde debía cortar el salario. Te pagaremos 11 mil dólares, dijo el productor. No estaba mal por un par de semanas de trabajo, pero el joven mensajero estaba recién divorciado y tenía una pequeña hija a quien pasara pensión de alimentos. Por lo que tomó coraje, abrazó al productor y para que nadie más notara que estaba robando un aumento, le dijo al oído. ¿Podrían ser 11 mil 500? Por favor, tengo una hija pequeña a quien alimentar. Entonces serán 12 mil 500. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Jamás me olvidaré de esto! Le prometió el mensajero al oído. Con las vueltas de la vida, se convirtieron en amigos extrañables. Aquel productor arriesgado más tarde cayó en desgracia, mientras que el mensajero dueño de la sonrisa del millón de dólares se convirtió en un gran actor, muy afamado. Estando en ese punto bajo de su vida, el productor recibió un llamado de la obra consagrada doctor, invitándolo a que lo acompañe a su próxima entrega de premios de la academia, Los Oscars, al que había sido nuevamente nominado. El productor no quería ir. La última vez que había asistido a esa gala, una de sus películas competía en varias categorías. Esta vez, sin embargo, casi nadie recordaba su nombre. Casi nadie. Su amigo, el mensajero que había prometido no olvidarse jamás, estaba cumpliendo su palabra. Quiero que camines esa alfombra roja a mi lado, le había dicho por teléfono. Esa noche, después de la ceremonia, en el baile que ofrece la academia para homenajear a todos los nominados y los ganadores, el actor caminó mesa por mesa con su mano apoyada en el hombro del desafortunado productor, como para devolverle la confianza en sí mismo, diciendo a quien quisiera escucharlo. Este es el mejor productor que hay en la industria. Él es mi amigo. El productor recuerda esa noche como uno de los mejores momentos de su vida. Solo uno de los mejores, porque hubo otros. En otra ocasión, el productor sufrió un derrame que lo llevó directo al hospital. Una noche, mientras aún permanecía en la unidad de cuidados intensivos, ve a su amigo, al afamado actor parado en la puerta con su sonrisa de millón de dólares, instalada en su rostro. Vas a estar muy bien, muy pronto, le dijo. Dos enfermeras y un encargado de seguridad llegaron hasta ahí y le ordenaron que abandonara el lugar. Usted puede ser muy famoso afuera, pero aquí, dentro, hay reglas que todos deben respetar y en este lugar no pueden estar. Le gritaron. El actor, lejos de intimidarse, miró a su amigo convalesciente y guiñéndole un ojo, le dijo. Regreso en 20 minutos. Exactamente en ese tiempo regresó su amigo, con 20 pizzas. Se sentó con las enfermeras, las que hacían la limpieza, los encargados de seguridad y las compartió con todos ellos. Aquel consagrado actor, famoso mundialmente, en lugar de estar en un lugar laburoso, disfrutando de las regalías de su vida privilegiada, estaba allí, una noche, compartiendo una pizza con trabajadores anónimos para poder ganarse el derecho de estar al lado de su amigo, simplemente cumpliendo su palabra. Al rato, naturalmente, lo dejaron ingresar. Vas a estar muy bien, muy pronto, repitió. Aún te queda mucho por hacer. Ese es otro de los momentos más imborrables de la vida de este productor de Hall. El otro momento inolvidable que a este productor le fascina mencionar es el siguiente. Cuando la vida lo golpeó fuertemente, este productor tuvo que tomar una de las decisiones más tristes de su vida, vender su hermosa mansión, donde había vivido por casi 20 años. Sin embargo, cuando la rueda de la vida completó el giro, la fortuna comenzó a sonreírle nuevamente, y sus producciones comenzaron a figurar entre las más exitosas. Sintió que una excelente manera de completar el ciclo era recuperar su añorada mansión. Se comunicó con el nuevo dueño varias veces, pero este, un acaudalado francés, presidente de una gran compañía, que residía en Monte Carlo, se negaba sistemáticamente. Un día, compartió esa frustración con su amigo, el dueño de la sonrisa del millón de dólares. Al tiempo, el millonario francés, el nuevo dueño de la mansión, finalmente accedió a venderle la propiedad al productor. Cuando este reingresó por primera vez a su mansión, se encontró con un dibujo de su amigo actor que decía, de vuelta en casa, el ahora nuevamente afamado productor. Cuando encontró la ocasión, le preguntó si tenía algo que ver con el cambio de opinión del francés, y el actor confesó que sí, que había volado a Monte Carlo, y pidió hablar con el multimillonario, y este accedió a atenderlo solo por 15 minutos, mientras afeitaba. Allí estaba este actor, igualmente multimillonario, mundialmente reconocido, en el baño, con un desconocido, rogándole que le regresara la mansión a la persona que le había dado su primer trabajo importante como autor. En determinado momento, se arrodilló, y le pidió por favor, que accediera a su pedido. El francés no terminaba de entender la situación, por lo que le preguntó, usted, ¿me está diciendo que voló desde su casa hasta aquí, solo para pedirme que le venda la casa a su amigo? Eso es exactamente lo que estoy haciendo, contestó el actor. Prometo pensar, dijo, ya era un avance. Durante todo ese verano, el multimillonario francés se congració con sus amistades que había tenido de rodillas en su baño, a este consagradísimo actor. Él cumplió su palabra. Jamás se olvidó. Él es mucho más que un amigo. Él es parte de mi alma, dice hoy el productor. El productor es Robert Nevans. El actor es el que más veces ha sido nominado al Oscar en la historia. Con 12, ganador en tres ocasiones. Tiene el salario más alto de Hollywood. Posee una de las colecciones privadas de arte más valiosas del mundo, incluyendo varios Renoir, Van Gogh y hasta un Picasso colgado en el baño. Su fortuna está valuada en más de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, sus amigos coinciden en que su posesión de más valor es su palabra. Su nombre, Jack Nicholson. Moraleja. La amistad es un legado de Dios para hacer nuestra carga más ligera.